Todos los discos que ofrecemos en Jazz Caliente puede usted adquirirlos en Harlem Record Shop Paraguay 854 854, así Alineación electrónica, balanceo electrónico, frenos Roberto Alineación Tacuarí 925 Teléfono 234109-265341 Yo el otro día estuve hablando de unos anteojos Esto me impactó, porque yo soy bastante antiguo, ¿no es cierto? Yo no sabía que los anteojos, es decir, los armazones tienen algo que ver, no solamente con la estructura de la cara será porque uno tiene una cara tan negativa que no hay anteojos que le quede bien entonces ni se preocupa, ¿no? Directamente se teme eso y se lo pone pero que también tiene algo que ver con la vestimenta, yo no sabía eso y tampoco sabía de que las grandes casas los grandes modistos también tienen sus líneas, así como tienen perfumes tienen calzado, también tienen anteojos para, es decir, armazones para anteojos por ejemplo, yo no sabía que Lanvin, yo lo he dicho alguna vez tiene sus anteojos no los que usan ellos, no, los que venden Mariu Morel, debe quedar bien uno, de qué anteojos, aunque uno lo haga así, no importa Mariu Morel, qué lindo, ¿no? y Roberta Di Camerino, que esta ya es italiana toda esta gama está en Spectra Viamonte 680 ustedes entran y como cuando van para lo de Tía Feliza, pero a la derecha preguntan por el señor Florio que usa anteojos, aunque no los necesita pero él cree que tiene que usarlo porque claro, es óptico y entonces no ve tres en un burro, de cualquier forma así y entonces díganle que van de parte mía y les va a mostrar todo esto eso sí, cada uno de estos anteojos se usa de a uno no los tres juntos, porque si no sería un problema tremendo Rey del ritmo, de Hoover otro de los temas de la Creole Jazz Band por Radio El Mundo, Jazz Caliente mientras se está preparando la Delta Jazz Band para la segunda parte de nuestro programa adelante muchachos, nos escuchamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!